Debajo del puente ubicado en el barrio La Cruz, se escucha el llamado de auxilio de una persona. Al llegar la patrulla de la policía, se percata de un hombre de 22 años quien presenta varias heridas con arma de fuego. Para eso se requirió la presencia del cuerpo de bomberos. La víctima fue remitida a un centro asistencial donde se recupera de las heridas. Las autoridades investigan los móviles y agresores de este atentado sicarial.